La nueva Volkswagen Adderall 2025 que llegaría a Ecuador ya fue presentada oficialmente Y de hecho va a iniciar su producción en Argentina Vamos a ver en este video que cambios trae Y algunas cosas interesantes de su parrilla frontal, el equipamiento Y bueno, por ahora se espera que mantendríamos autorización Vamos a ver a detalle en este video Todas las especificaciones técnicas y además los cambios De la nueva Volkswagen Adderall 2025 Que por si acaso no es la nueva versión que se presentó aquí en Ecuador Es una versión completamente distinta Que llegaría en estos próximos años Vamos a ver La nueva Volkswagen Amarok es la pickup más popular de la marca alemana Y ahora presenta su nueva versión 2025 en Argentina País donde inclusive va a empezar a producirse La Amarok 2025 presenta un rediseño profundo en comparación con el modelo actual Siguiendo la línea estética de los últimos SUV de Volkswagen Como el nuevo T-Cross o el Nibus Con una parrilla frontal más futurista, faros LED más finos Nuevos detalles cromados y unas nuevas llantas de aleación En la parte trasera se observan leves cambios en las luces y el paragolpes El interior también será renovado Aunque por el momento no se tiene una imagen clara de cómo lucirá Pero lo que se puede observar presentará un tablero de instrumentos digital Con una pantalla táctil multimedia más grande y moderna Además se espera que la nueva Amarok presente materiales de mejor calidad Y un nuevo diseño en los asientos para esta versión La Amarok 2025 además estará equipada con las últimas tecnologías En materia de seguridad y asistencia al conductor Incluyendo frenado autónomo de emergencia Control crucero adaptativo Asistente de mantenimiento de carril Y faros LED inteligentes Lo que queda por confirmar es su cantidad de airbags Que para este segmento lo más normal es que presente únicamente dos frontales En motorización lo único que se conoce a ciencia cierta Porque se puede mirar en las imágenes Es que presentará un motor V6 Sin embargo se espera que conserve los motores 2.0 litros y 3.0 turbodiesel Con posibilidad de incluir inclusive nuevas opciones híbridas o hasta electrificadas La producción de la Amarok 2025 Se llevará a cabo en la planta de Pacheco Argentina Y se espera que sea presentada este próximo 6 de agosto del 2024 De manera oficial Pero se espera que salga a la venta en 2025 Y esta nueva versión del Amarok Va a ser específica para mercados latinoamericanos Por lo que muy probablemente Arrive a Ecuador en 2025 Gracias por quedarte hasta el final de este video Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Faiers Mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video